Vuelve a despertar la lluvia en mi, derramando todas sus raíces sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí, mientras tanto busco las palabras que me curan esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. Comenzaron como un grupo escolar y se transformaron en los Guaira, una banda que sorprendió al país entero. Bueno, y a partir de allí, crecer y no parar de crecer. Después, en el año 2019, se transformaron en Aire, con una propuesta maravillosa. Son uno de los grupos más importantes y el más prometedor de la música de raíz folclórica en nuestro país. Pero qué linda alegría nos damos esta noche de compartir la juntada de los viernes con aire. Con Seba Jiménez. Hola, Seba. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Qué gustazo. Igual. Muchas gracias por la presentación. Igual. No. Estamos tan agradecidos. Tenemos nuestro corazón con tanta alegría. Primero hablar nosotros, pero ser el vehículo para la gente. Ya es la cantidad de gente que de temprano estaba prendida en las redes para escucharlos a ustedes. Mirá, ahí los tenés. ¿Los querés saludar, Seba? Qué lindo. Bueno, mirá a toda la gente que está ahí. Yo no llego a leer porque son muy chiquitos los cartelitos, los cuadritos. Pero, bueno, un beso muy grande a todos. Gracias por estar ahí siempre. Qué lindo. Lindísimo. Y los mensajes, mirá. Es impagable, ¿no? Nos sentimos absolutamente privilegiados por... Consideramos que tenemos una familia enorme por todos lados que siempre nos acompañan, que siempre nos dan una fuerza y una energía increíble. Así que mil gracias. Mirá, te comento... Veo algunas caras conocidas, ¿eh? Sí, mirá. Mirá, te cuento. Vamos repasando porque hay localidades del centro del país, del sur de la provincia, de Jovita, de Maquena, de Huinka. Bueno, por supuesto, mucha gente de Río Cuarto. Gente que te está siguiendo a través de nuestra señal federal desde todo el país, Seba. Y la verdad que... Vos sabés que de temprano ocurrió este fenómeno que nos encantó y, bueno, gracias a vos por estar ahí. Y, bueno, lo dejimos así y nos parece que son lo mejor que le ha pasado a la música de raíz folclórica en los últimos años. ¿Cómo están viviendo este momento? Bueno, con mucha felicidad. Por suerte, con un montón de cosas para contar, novedades, en continuo movimiento, ¿no? El año pasado teníamos un gran desafío por delante. Nos reíamos porque... En la semana estuvimos de prensa, estuvimos viajando, estuvimos en Buenos Aires, en Rosario. Y hay un colega tuyo que nos dijo, pero ustedes son una banda... ¿Cómo es que nos dijo? No dijo Millenium, dijo Pandemial, ¿no? Porque tienen dos años de carrera y de vigencia y dentro de los cuales hubo un año y medio de pandemia, ¿no? Entonces, la mayor parte de este recorrido ha sido en este contexto tan raro y con tantas dificultades, pero aún así sentimos que no hemos podido comunicar, de todas formas. Hoy estamos, mirá, reunidos un viernes a la noche con un montón de personas compartiendo. Y yo, feliz, feliz, y en nombre de todos los muchachos, muy agradecidos. Hemos entrenado hoy un disco en vivo que se llama Aire en Concierto, que ha sido grabado el 30 de enero en el Teatro Ópera en Buenos Aires. Y realmente ha sido una experiencia hermosa, no solamente ese show, sino todo el recorrido, después de una larga ausencia de encuentros que ha sido todo el año pasado. Y bueno, hemos podido, por suerte, documentar lo que ha sido esa noche. Y el domingo vamos a estar compartiendo, mirá, hago la primicia, me estoy adelantando a los hechos. El domingo vamos a compartir un backstage, una especie de documental, en donde abrimos las puertas de aire, ¿no? Y en imágenes vamos a compartir un poco de la gira, la prueba de sonido, el micro también, y mucho de la intimidad que ha sucedido en el verano. Es muy bueno eso. Uno siente que ha llegado un momento de una madurez tal, porque no siempre, al menos es lo que presiento yo, vos contame si no es así, el folclore como que tiene un núcleo duro y entrar por la parte melódica y con algunos instrumentos no siempre es fácil. Sin embargo, lo de ustedes fue llegar, instalarse entre la gente, que les cantaran todas las canciones. No es tan usual, me parece. Es todo una apuesta, ¿no? Hay un amigo también que nos decía, muchachos, ustedes hicieron un all-in, ¿no? Apostaron todo, quizás por el camino más complicado y más adverso, que pronto es arrancar de cero. Hace dos años, cuando estábamos poniendo de pie a aire, era muy loco, ¿no? Porque después de 15 años de camino recorrido con los Guairas, de pronto tener que arrancar otra vez de cero. A ver, habíamos hecho las redes y decíamos, a ver, ¿cuántos seguidores tenemos? ¡Cero! Realmente era arrancar de cero a cero y fue todo un desafío, pero hoy mirando un poco para atrás creo que ha sido un hermoso camino de estos dos años con realmente unas alegrías y cosas que han sucedido mucho antes de lo que uno pensaba, ¿no? Así que nos encuentra casi con 40 años a todos y con cierta madurez para mirar las cosas, ¿no? Y nos parece muy importante, y hoy lo más importante es poder disfrutar el camino. Está muy bien. Así que han sido dos años maravillosos. Hoy sentimos que tenemos, como te decía al principio, una familia enorme en todo el país y en muchos otros lugares también. Está muy bien. Así son felices. ¿Qué te parece si a toda esta gente que está ahí en las redes, mirá, por cientos tenemos, le presentás uno de los temas que hemos seleccionado por acá, fue una lucha, mirá, porque cada uno quería escuchar su canción favorita, pero vos los saludás y vos les presentás el tema que vamos a escuchar a continuación. ¿Te parece? Claro, por supuesto. ¿Y qué canción va a ser? Me decís y lo presentamos. Bueno, mirá, yo elegí Perdiste, pero aquí hay alto nivel de traición, porque cada uno quería ir poniendo lo suyo. ¿Pero querés presentar Perdiste? Bueno, claro. Mirá, y les cuento a todos los que estamos acá. Perdiste fue la primer canción con la que salió Aire. Y era muy importante, ¿no? Y es una canción en donde teníamos que tratar de, en muy pocas palabras y en muy poco tiempo, decir, hey, acá estamos, ¿eh? Acá estamos y esto venimos a hacer. Es una canción que tiene muchos folclores, pero una mirada y una proyección un poquito más allá, ¿no? Mariana vino a aportarle una riqueza y una grandeza y una magia a esa canción que terminó de redondearla. Así que le tenemos muchísimo cariño a esta canción. Se llama Perdiste. 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 Y lamento, si ya me perdí, ya no me acuerdo Si ya me fui, mi amor me enero Como la canción que quedó sonando Así tus pasos se van alejando De este rincón de mi vida Y en la luz del día, sin madrugada Hasta soledad, sin que nadie sepa Va acomodando sus alas Pediste, tomaste el giro inesperado Cambiaste glores por pasado Y diste vuelta la historia Te fuiste, quedé colgado en el olvido Tu corazón está vacío Y no hay lugar para el mío Olviste Y no encontraste ni las ruinas Están cerradas las cortinas Y aquí este amor se te escapa Te quedaste blanco mi destino Te quedaste blanco mi destino Te quedaste blanco mi destino Y el tiempo no te acompaña Te vas, te vas y no volverás Te vas, te vas, aquí ya no estás Te vas, te vas y no volverás Te vas, te vas, aquí ya no estás Te vas, te vas y no volverás Ya mi patrilla no hay lamento Te vas, te vas y no volverás Te vas, te vas y no volverás Si yo me fui, mi amor me lejos Me encanta, Aire, y nosotros ganamos todos Te cuento, Seba, que nos emociona cada viernes La cantidad de gente que nos deja entrar en la casa Que nos mete en la intimidad, en el ambiente familiar Que se visten, se preparan ¿Querés saber qué dicen por los mensajes? Escuchá, Marina, contale Hola, Seba, muy buenas noches Te cuento que la gente se está comunicando muchísimo Vamos a compartir algunos de los mensajes Nos dicen por acá, hola, felicitaciones Hermoso, los viernes, los miro todos los días Pero el día viernes es el más lindo Gracias por alegrarnos a todos Saludos, soy Mari Otro mensaje que nos dice Soy fanática de Aire, los amo Desde las acequias, saludos al grupo Aire, por favor Otro mensajito Hola, soy de Achiras, acá estamos mirando la juntada de los viernes Qué bueno que haya esto, es una diversión Poder cantar desde casa Ya que no podemos hacerlo como antes Otro mensaje, hola, buenas noches Por favor, pueden pedir a Aire que cante Cómplices, muchas gracias Y otro mensajito, gracias Sebas Ojalá podamos volver a verlos pronto Soy Cintia ¿Qué te parece? Qué lindo Maravilloso Hermoso Hermoso Tal cual, ¿no? La sensación de por ahí Podernos meter En un rinconcito de la casa de cada uno Y poder compartir Es mágico realmente Seba Creo que son de estas herramientas Que muchas de estas quedaran, ¿no? Aprenderemos de ellas Y se vienen a sumar a las que ya teníamos Así que, bueno Buena hora Seba Lo volvemos a decir Porque es lo que sentimos Nos trajiste una enorme alegría al corazón Ustedes están súper instalados Además, por si queda alguna duda Porque son unos músicos enormes Dueños de unas voces fantásticas Y la verdad que, bueno Nos has traído una alegría enorme Y a toda la gente Un abrazo enorme Suerte con el disco Nosotros acá en el Noti Siempre los tenemos a mano Un abrazo enorme Gracias Gracias por el espacio Un abrazo grande Buen fin de Gracias, igual Gracias Bueno, nos vamos a la pausa Marina ¿Qué te parece? Mirá con la gente Y le ponemos un poquito más de aire Para seguir saludándolos Mirá cuánta gente Pero qué lindo que se puso Sí, les agradecemos mucho La juntada de los viernes No sería nada sin ustedes Con esa predisposición Con esa apertura Con ese amor Que nos hacen llegar Porque nos encanta Verlos alrededor de la mesa En la intimidad de casa Juntos en familia Con la mascota Con los niños Que se superprende La región Que está siempre vigente Bueno, muchas, muchas gracias Por ser parte Para nosotros Es fundamental Que estén ahí del otro lado Y que aquí por un instante Que nos olvidemos del mundo Que nos va a entregar Y que nos va a entregar Y que nos va a entregar